Hola, soy David Giorgio, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar fritura de marisco Plato, riquísimo, facilísimo y son de donde vamos a usar Nagostino, calamares y sepias Así que con un poquito de maicena vamos a tener una receta espectacular Así que vamos corriendo y entrad en mi cocina Bueno chicos Veis el marisco que tenemos, langostino, sepias, calamares Y lo que vamos a hacer es, veis el cuenco, hemos echado un poquito de maicena Añadimos langostino, sepias, lo voy a echar unos cuantitos para que vosotros veáis como lo hago yo Y lo que vamos a hacer es, mira, fácil, veis que fácil Y cuando tengamos terminado, lo echamos en un plato y así vamos a hacer con todo Bueno chicos, ya hemos enharinado el marisco Muy importante, lo podemos hacer en sartén con abundante aceite, siempre muy caliente O en la freidora Este marisco, como siempre, es de los amigos de Torrey Javi, que es un marisco espectacular Así que nos va a quedar, vamos Impresionante esta receta con harina de maíz fina Es decir, maicena de toda la vida Que me gusta enharinarla con maicena Porque es más suave Y más aún, quedan los platos mucho mejor Así que vamos Y lo vamos a meter ya en la freidora Con mucho cuidado Siempre que no se nos pegue Lo movemos un poquito Y esperamos Que se haga nuestro marisco Mirad chicos, que plato más rico Nos ha quedado fácil, sencillo Y para toda la familia Y para toda la familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!